Despierta Aries, prepárate para vivir una atracción apasionante que te dejará con el corazón acelerado y transformado. Además se avecina un proyecto comercial que revolucionará tu economía. Incluso podrás recibir dinero de un negocio compartido o una herencia. Claro, es momento de decir adiós a las relaciones que ya no te inspiran pasión ni emoción. Si hay conflicto, no agrandes la discordia. Mejor calma las aguas. En el ámbito laboral estarás lleno de energía y deseos de sacarle el jugo a tu potencial. Podría surgir una oportunidad de trabajo que te resultará sumamente interesante y en lo que respecta a la salud evita el estrés. Descarga esa atención haciendo deporte, cáncer. Te avecinan cambios en tu vida y se desvelarán una nueva versión de ti que causará sensación. En el amor marcarás la pauta y encontrarás tus condiciones. Si decides renovar tu estilo, pauta por prendas oscuras, cuero y cachuelas para expresar tu poder personal. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Leo, sentirás la fuerza de tus ancestros correr por las penas y te acercarás a un proyecto familiar importante. Pero cuídate de no descargar energía de contrariedad sobre tus seres queridos porque solo lograrás sembrar resentimientos. Tendrás un excelente olfato para los negocios inmobiliarios. Virgo, en tu camino aparecerá una relación de profundo compañerismo, alguien con quien podrás compartir tus secretos más íntimos. Además, podrás exprender un viaje en busca de misterios o información valiosa. Estás en un modo detective, así que sigue la corriente de las pistas. Mantente atento a las señales del universo y prepárate para todas las sorpresas que están por llegar. Libra, prepárate para tomar decisiones fuertes en temas financieros, pero sé cauteloso ya que tus acciones podrían impactar a tus socios. Evita conflictos innecesarios y mantén tus asuntos de manera autónoma. Teniendo un plan B en la mano, escorte en tu capacidad de transformación y residencia son. Aprovecha este día para salir de tus crisis y renacer con fuerza. Salir fortalecido será importante. Dirige tus energías para el bienestar. Tienes todo para alcanzar el éxito. Sagitario, es importante que reconozcas los aspectos dolorosos de la realidad. Explora tus emociones más profundas y enfrenta lo que has estado evitando. A veces tocar fondo es el primer paso para resurgir y liberarte. Capricornio, un emocionante proyecto despertará tu entusiasmo y motivación. Participa activamente en la comunidad, defendiendo a los más desfavorecidos y promoviendo la justicia social. Tu voz marcará la diferencia. Es hora de ser un agente de cambio y hacer un impacto importante en la comunidad. Acuario, en tu carrera profesional puedes empezar un nuevo proyecto o promocionar tu propia marca. Si trabajas para alguien, es probable que obtengas un ascenso o una posición de liderazgo. Además, jugarás un papel importante en tu familia. Pisces, prepárate para enfrentar nuevos desafíos. Aventuras en territorio desconocido. Sigue los consejos de una figura fuerte y decidida. Te brindará orientación valiosa en tu viaje. Es un camino hacia la emocionante. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.